Pues sí, muy bien, aquí está con nosotros Eva y Poncho, una pareja swingers. Bienvenidos aquí a Mercado Azteca. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Oigan, pues queremos saber un poco qué es esto de esta modalidad, porque ha tomado más fuerza en la actualidad lo que son las fiestas y estos movimientos swingers. ¿Cómo se presta, cómo entran ustedes a este movimiento? A ver tú, Eva, ¿cómo entraste tú? ¿Quién invitó a quién? ¿Quién invitó a quién? Yo fui a una fiesta y ahí lo conocí a él. Era una fiesta swingers, de hecho. Ya llegué, pero vengo a mi pareja. Sí, yo llegué. Y dime una cosa, ¿qué tipos de swingers, o sea, cómo se puede definir el swingers? O sea, ¿hay bolleristas? Hay parejas de intercambio completo, parejas nada más blizz, bueno, las que son hetero y también... Lo que es la diversidad sexual que entran las parejas, vi. ¿Y cómo se dieron cuenta que les gustaba? Perdón, es que tengo mucha duda. No, no, yo por mí, por mí. Es que de ver se antoja. De ver se antojaste cuántos son esposos, ¿sí? Y no les da celos, o sea, ¿no te da celos que tu mujer esté dándose besos con otra persona? No, no, de hecho realmente hasta te motiva, o sea, pues es un juego. Te motiva, qué emoción. O sea, es un juego. Es un efecto como de adrenalina. Exacto. Hay una adrenalina. Revives tu relación, ¿no? Nunca es igual. O sea, es una complicidad, un juego de pareja y pues imagínate, pues estar jugando juntos. Me imagino que tienes que tener la mente perfectamente concentrada en que eso es un juego. Así es. Y que la vida sigue y que... Claro, es una fantasía. Pero no es de que de repente empieces a clavarte con alguna de las parejas con las que han participado y de repente ya que vamos al cine y cosas así, ¿o sí sucede? Pues mira, en nuestro caso no se ha dado, pero sí hemos... Bueno, sí lo hemos visto con amigos que se han terminado separando e intercambian pareja, pero definitivo. ¿Cómo negocias cambiar una pareja? O sea, haz de cuenta, ¿no? Ustedes y... Bueno, yo ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le dices? Oye, pues préstame a la chamaca o te presto al chamaco. Es con claves. ¿Cómo es? No, mira, haz de cuenta, por ejemplo, estando en una fiesta... Cierra en las fiestas, haz de cuenta. Ajá. Y invitan a determinadas personas, es con invitación o lo que llegue. Así es, es por invitación. Es por invitación, ¿no? Sí, es que bueno, hay varios círculos de Swinger. Hay uno que es muy abierto y muy comercial, pero pues digo, no está nada nice. Ya hay fiestas ya muy privadas, de muy buen nivel y se pone muy coqueto. ¿Pero cómo le hacen? O sea, para ayudar a cambiar la pareja, así le dices... Que nos narran, sí. ¿Te intercambió? Tú estás ahí en pleno Reven y empiezan las miraditas entre niñas y ya si ves que hay química, pues se acercan y se platica y de ahí se deriva todo. Ok, ¿se cambia hombre con hombre o mujer y mujer? Depende de la fiesta, ¿no? Depende de la temática, ¿no? Porque hay fiestas bien y fiestas hétero, ¿no? Que es lo normal. Pero bueno, dentro de lo normal, la mayoría de las chicas son bien. Casi siempre hay juego entre niñas. Ahora, ahí acaba todo, ahí acaba todo, o se vuelven a ver, o ya pactan algo por fuera, ya para evitar la fiesta. Es un grupo y cada ocho días o quince se reúnen todos, o sea, te vas haciendo amigo con el tiempo de la gente. Si vas ampliando tu círculo de amistades y así es como se maneja. O sea que uno llega a la fiesta y entonces de repente platica, así que yo voy. Ahora, me imagino que depende de la temática, pues ustedes van o no van, me imagino que habrá las que sí les gustan y las que no. Así es. Y en estas fiestas hay personas que nada más van a ver, o sea, como bolleristas. Espectadores. Y es permitido. Claro. Me estabas diciendo que les ponían unas pulseritas. Así es. Es como el Ol' Inclusive, pero de allá. Exacto. O van con antifases, con máscaras, se protegen. Bueno, hay noches que... Vaya, protegen su identidad o no. No, mira, usualmente como es un círculo cerrado no tienes problema en exhibirte. Cuando hay temáticas hay noches que son mascaradas y es una fiesta elegante y todo y sí se ocupan, pero realmente no. Acuérdate que como en Mercado Azteca por ver no se paga. Exacto. Oigan, pues muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Poncho. Un tema muy interesante. Ya te dieron la contraseña para la fiesta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gama 2. Era Fidelio. Era Fidelio. Pásale, güerita, aquí le damos el mejor servicio, la mejor cari... Pásale, pásale, que este es un Mercado Azteca. Ahí le va su pilón. Se inaugura el Mercado Más Júquetón. Picosito y Deportivo de la TV. Este es un Mercado Azteca. Deportivo de la TV. Súmase, súmase, capito.